Tonta del culo. Y no tonta del culo porque haya estudiado la carrera de tonta del culo. No, yo soy terapeuta ocupacional. ¿Qué ocurre? Te venden una cosa maravillosa y te vas a hacer sanitaria. ¡Oh, qué bien, vas a hacer sanitaria! ¿Pero sanitaria de qué? Cuando tú estás estudiando la carrera, te dicen, tú eras el futuro. Todo centro sanitario hasta la figura del terapeuta ocupacional. Ahí vas a estar. Pero en la sanidad pública, lo siento, pero no. Ahí no hay espacio para ti. Lo mismo uno de cada 100.000 consigue entrar. Y no sabemos cómo. No lo sabemos. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. ¡Estafada! ¡Soy una persona estafada! Al final, tu trabajo consiste en estar en la residencia de ancianos, de personas con discapacidad. Trabajo muy bonito. La verdad es que a mí me encanta ayudar a la gente, ¿no? Claro, a ti te venden como que te van a contratar como terapeuta. Y lo mismo, te ponen terapeuta ocupacional. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Acabas haciendo el trabajo del técnico en cuidado a usted, de enfermería, de la limpiadora, de la celadora. Haces trabajo de todo el mundo. Menos el puto tuyo. Hago de todo menos de lo puto mío. Bueno, sí, cinco minutos, hay que se pasen la puta pelota. Y cuatro mierdas más. Es que no me dejan hacer otra cosa. Luego se cree que somos puto mileuristas. Si yo llego a saber la mierda que cobro, ¿eh? No hubiera hecho esta carrera. A mí no me estafa nadie. Mucho cuadrante, mucha mierda, mucho protocolo de actuación con las personas, con los usuarios, con los pacientes. Me da igual. Para luego, mierda. Mierda literal. O sea, limpiar culo. Eso lo he hecho yo. Eso lo hago yo. Sí, en residencia. Sí. Mis prácticas no fueron en residencia. Fue en un centro público sanitario. Ahí fue todo maravilloso. Sí, hacía mi trabajo. Pero mira, no hay trabajo para mí en la seguridad social. Mi carrera te la ha pegado por hacer una carrera muy nueva. Y la gente me pregunta, ¿pero usted quién es? Y cuando te lo preguntan una vez dices, bueno, pues se lo explico a la tonta del bote esta. Yo se lo explico y aquí pasa y lo gloria. Pero cuando te lo pregunta una y otra y otra y otra. Y aunque se lo expliques, da igual. Te mandan a hacer lo que a ellas le sale de todo el chumirame. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, venga, reunión del equipo técnico. Ahí estoy yo. Yo soy parte de ese equipo. Pero es como si sientas un saco de papa en una silla. Pues igual. Porque me hacen el mismo caso. Horas y horas preparando cositas para las personas. Para hacer su vida más sencillita. Mejor para ellos. Pero les da igual. Les da igual como, sí, ahora lo leo, ¿no? Y pasan del rollo. Es muy gracioso cuando ocurre eso. Nadie me hace caso. ¿Qué le hago? Da igual, da igual como tú le expliques a la gente, como tú le expliques a la gente tu labor. Tu objetivo como terapeuta. Ellos no lo entienden. Yo le pongo ejemplos muy buenos, muy claros. Digo, tú imagínate, tú imagínate que tú tuvieras dos muñones. ¿Vale? Y que tú quisieras comer tú solo. Como comes con los dos muñones. Pues yo, un tenedor, cojo un tenedor y te lo adapto al muñón. ¿Vale? Y tú comes tú solo. Pues yo se lo explico así, para que ellos lo entiendan. Pues hay gente que no lo entiende. Me dice, sí, sí, venga, dale de comer tú. Y al final acabo dándole de comer yo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que me respetéis. Y esto es un ejemplo tontísimo, o sea, de lo más básico, de lo que nosotros hacemos. Hacemos millones de cosas. O sea, podemos ayudar a la gente de una manera brutal que puede cambiarle la vida a muchísimas personas. Y nada, hija. ¡Pasan del rollo! No nos escuchan. Yo le digo, digo, mira, tú imagínate que tenemos una persona que va en sillitas de ruedas. Y en el edificio donde vive no hay una rampita, no hay ascensores. Pues yo, mi trabajo es decir, oye, hay que poner un ascensor. Y yo ya hago un plan, un proyecto, tal. Y yo digo, pues hay que poner. Pues no me hacen ni puto caso. ¿Y qué hace la persona con sillitas de ruedas? Volando. Sube volando al segundo piso. ¿Eh? Sube volando. ¿O cómo? Ya está bien. Yo ya cuando me preguntan... Teo, Teo, terapia ocupacional. ¿Pero eso qué es? Yo ya le digo, mira, búscalo. En Wikipedia te lo explica regular porque pone sociosanitario. Que sí, pero no. Esto es una carrera sanitaria. ¿Eh? Discúlpame. Búscalo en Google. Búscalo bien. Pero sobre todo, somos personas y profesionales. Así que, a mí, me escuchas. Y no me pagues mil euros. ¿De acuerdo? Ya está bien.